Dado que allá no existe, a pesar de que es una ciudad creada, dado que allá no existe, ni siquiera la Sunat, no existe la Sunat, no existe el sistema de internet. El microempresario para competir tiene que venir a Lima para poder competir en las propuestas electrónicas que hace el Estado. Porque si yo compito desde ese punto, jamás un microempresario va a ganar un concurso público. Los combustibles tienen que viajar hacia la ciudad de Pujalpa y luego hacia la ciudad de Calaya para que demoren por lo menos unos 15 días para que llegue ese producto hasta allá. Con esta nueva carretera, simplemente en 8 horas estaría llegando el combustible. Pero ¿qué sucede? Que este combustible no lo puedo comprar yo en Lima, no lo puedo comprar ese repasco porque no está exonerado del impuesto general a las ventas. Tengo que comprarlo en la jurisdicción de Pujalpa y hacer ese recorrido. O sea, hay una serie de desórdenes, no hay un líder, no hay un liderazgo que permita que las pequeñas y microempresas tengan ese acceso previo o tengan ese acceso a la competitividad. En el mercado de la ciudad de Pujalpa, 15 mil ambulantes, podríamos decirnos, que tienen que entrar al mercado informal financiero con capitales colombianos, digámoslo así, que son más del 200 o 300% de intereses que te cobras y luego lo sacas el primero al año. Con ese dinero, esa gente informal trabaja, está demostrado. De igual manera, nuestra producción de madera, con más de 7 mil o 8 mil microempresarios en los coches de madera, pequeños regacerraderos, tampoco pueden acudir al sistema financiero. Entonces, si yo me podría hacer o enumerar la lista de cosas que no tiene la ciudad o el departamento de Ucayate, podríamos hacernos todas las noches, pero nos dieron 10 minutos nada más. Yo creo que he hecho un bien fácil, he planteado algunos detalles, yo creo que estamos en un momento de un nuevo sistema de gobiernos, un nuevo sistema de congresar, de poderes legislativos, y queremos visualizar y venir a llamar la atención. He aceptado exponer algunos puntos como profesionales y hacerles entender que el gobierno de Ucayate, que apuntan solamente a 0.6% del PBI, casi nada por la falta de este sistema de ellos. Pero que existe una gran disminución de pequeños y miembros empresarios que no pueden ser captados hasta el día de hoy, o no pueden ser trabajados sus propuestas, y en todo lo contrario. Para hacerles un ejemplo, el tema del gas de camisea, y quiero también llamar la atención en ese sentido, en los años 2014 y 2013, alrededor de 2.000 botes coqueros, como aquí dice, 2.000 camiones, se fabricaron en Atalaya para cargar las cargas a esa camisea. Con esta inversión en dudas, todos esos microempresarios que invirtieron sus capitales en esta propuesta de la logística del transporte pluvial, no hay trabajo para ellos, y su capital quedó ahí. Quien sale a sacar el reclamo o la propuesta, ni siquiera puede ingresar a Internet para hacer su voz de protesta a nivel nacional o internacional. Y así, hay una serie de detalles que es el momento de cambiar, yo creo que debe haber otras nuevas propuestas, un líder que visualice claramente lo que es el manejo de la selva, el manejo de Bucayaris, y toda la Amazonía en particular. Tiene sus propias características, yo creo que en este evento de las microempresas he venido a llamar la atención, y espero que los comentarios de ustedes lo reciban, lo hablan en beneficio también de la Amazonía y de la selva. Estos son los problemas del país. Una región de Ucayalia, Atalaya, fuerte, potente, no tiene Internet. Si preguntamos a los de Caballo Cocha en Loreto, igual tienen que venir a pasar a Lima para buscar particular a una licitación, en algunos productos. ¿Cuál es el crecimiento y el desarrollo para nuestros conciudadanos? ¿Cuáles son las políticas? ¿Serán leyes? Hay leyes. Leyes sobran. El tema es que no se ajustan a nuestra realidad. Por ello creo que saludamos al economista, a Aldo Nesquifo, ha hecho un esfuerzo de síntesis, es cierto. Gracias. 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 Gracias.